Hola que tal chicos y bienvenidos de nuevo y les traigo un video muy interesante ya que he creado un video bastante bueno sobre el rey Edmaris y porque se metió con Tempest, así que gracias al comentario de este hermoso joven decidí crear este video así que comencemos Con cada destello de luz una vida se extinguía, eso dijo el soldado mientras veía a Rimuru masacrar a la gran armada del reino de Palma Dándose cuenta que el reino había desatado la ira de Dios, el rey temblaba de miedo mientras decía que que era lo que había hecho Sin margen de acción no tenía más nada que hacer, solo temblar de miedo mientras sentía la terrorífica presencia de Rimuru que estaba afuera acabando con todos sus soldados La sorpresa es el asombro de los guardias, al salir una luz mataba a todos de la nada, el asistente que había salido fuera de la tienda a investigar había sido asesinado por esa luz repentina Muriendo de la nada, eso decía el guardia del rey Y no, no crean que la sombra había desaparecido porque recién empieza El rey todo asustado expresaba si había sido magia, lo cual Razen dice que no Que el área en el que se encontraban había sido protegida por una área antimagia Diciendo que es algo que no usa magia, que es impulsado físicamente Sorpresa niños, la ira de Dios se ha despertado con ofertas ilimitadas Matas 10 y yo destruyo tu reino, que tal? El miedo del rey seguía reflejándose en sus ojos La tristeza y la desesperación lo consumían, dejando a un lado los pensamientos de codicia Que al momento de salir, su vida fue quitada por esa luz Y ahora volvemos al inicio, que por cierto aquí empieza todo Se nos muestra a Razen dando los informes de su ministro Que según él, los daños a sus finanzas y a su economía son evidentes Claro, el pensamiento codicioso del rey de no querer ignorar a Tempest Y querer ponerlo bajo su control Creyendo que esa era la manera de lidiar con ellos Movimiento estúpido Por lo que ahora veremos La postura de la iglesia conjunto con el rey Llevaba a cabo la destrucción completa de Tempest La reunión del consejo de ministros Llevó a cabo que si el país de Tempest se desarrollaba Podría hacer que su autoría decaiga Cosa que me hace pensar que Tempest ya estaba desarrollada Y ellos aún seguían reinando Vaya pendejada Existiendo la duda De que en ese país Exista la probabilidad de que alguien se convierta en un señor demonio Por otra parte Me hace pensar que fue gracias a ellos Que surgió un señor demonio Que giro está la vida, ¿no? El caos y el conflicto Estaban por todas partes Mientras que Benimaru y los demás Escuchaban a Alvis decir Que Yurasania tenía una deuda con Milín Vaya, vaya Una semana para la fiesta Y Milín era la fiel invitada ¿Cómo lo ves? Aunque Tempest recibió a los refugiados de Yurasania En el peor momento Aún no se presentía Ya con los humanos infiltrados La acción apenas inicia Oh, wey Y ahora avancemos a lo divertido Cada grupo de soldados Protegían del dispositivo mágico Cuyo oficio era mantener las barreras activas en la ciudad El alma de Chion y los fallecidos Estaban atrapados dentro de las barreras Lo cual es un alivio Porque Rimuru creó otra Luego de tener una larga charla Y escuchar la historia de Milín y su dragón Que por cierto hablaré de ello en otro video Rimuru va a donde están los cuerpos Y decide convertirse en un señor demonio A lo que aquí podemos ver Al gran sabio diciendo Que Rimuru posee la semilla del señor demonio Genial Cumpliendo con los requisitos Para evolucionar un verdadero señor demonio Nuestro Lord de Tempest se prepara Para sacrificar las almas humanas Viendo tristemente a los fallecidos Pensando que todos terminaron así Por seguir sus órdenes Y debido a ello Fueron sacrificados Lamentándose Y tomando la decisión Que nos encanta Obvio Y para nuestra sorpresa El reporte de Treini Sobre los 20.000 soldados de Falmos Que invadían el territorio de Tempest Con la sonrisa de Rimuru Al saber la gran oferta Que se sintió satisfecho Y comenzó el baile final El festival de la cosecha Con la invocación de Diablo incluida Genial Rimuru llega sin fuerzas a Tempest Y al completar su transformación Hacen el demonio En Tempest le devolvieron la vida A Chion y a los demás Final feliz para Tempest Y final triste para el rey Antes de terminar el video Dos cosas a resaltar Recordemos que en el consejo de Tempest Los demás se preparaban para la venganza A Curio El viejo espadachín Ger y Gaviru Y Benimaro Por lo cual pienso crear otro video La codicia de su rey Lleva a cabo la destrucción de su reino También recordemos la envidia Que sintieron los infiltrados en Tempest Al saber que unos monstruos Vivían mejor que ellos También recordemos que La fuerza que tenía Rimuru Con los otros países al negociar Y esto era lo que tenía en mente El rey Quedarse con todos los negocios Y hacerlos sujetos a ellos Y si si La ira de Dios es brutal Para quienes se meten con él Un pueblo de monstruos y humanos Que nunca buscaron conflictos Siguiendo las órdenes de su señor Al no provocar alboroto Y siendo maltratados por ellos Deshaciendo la ingenuidad Dando espacio a la culpa Que Rimuru sintió al saber Que seguían sus órdenes Sabiendo que en el fondo Fueron todos masacrados por ello Y si el rey merecía su castigo Por su codicia Y toda su ambición Pensamientos ingenuos del rey Que podría salir mal Al invadir una ciudad de monstruos Dime Eh eh No verdad que no Nada Invalámosla Y pongámoslos bajo nuestro control Que cool Pero la sorpresa fue Que el terminó estando Bajo el control de estos Y siendo el juguete preferido De Shio Y aquí terminamos Hijos del bien Esta era la parte que faltaba De la explicación De los siguientes videos Que por cierto Ya he creado dos Así que Si Siguen esta serie Y les gusta Gracias por apoyar Esta serie De guiones Que yo mismo creo Tanto con el manga y la novela Y Gracias por dejar su like Y una pequeña visita Así que debajo Te dejo el link de Paypal Por si quieres Aportar para el canal Y recuerda Dejarme tu comentario Debajo Sobre que otros temas Quieres que hable Del mismo contenido O de otros animes Puede ser De varios animes Porque yo puedo crear Contenido de muchos Así que tu Ser extraño que me escucha Puedes dejarme tu comentario Y tu like Si te gusta el video Así que Nos vemos en la próxima Ser del bien Hasta la próxima Y si te sentiste triste Al ver esta imagen No te preocupes Porque el viejo no muere Rimuru Aparte de que lo revive El viejo toma su venganza Entre Erger y Gaviru Se vengan de los demás Y él le da una paliza Al viejo El viejo Este que está tirado En el suelo Le parte la cabeza En dos al otro Y tiene un ojo En la frente Fin No te preocupes